Iguaca Esta tiene que ser la ciudad del maestro cifrador En The Blade dice que son parte de un grupo religioso llamado la Iglesia del Antiguo Código Vale, no puedo llevarme las rocas, lógicamente A lo mejor es un puesto de guardia o un punto de recepción de turistas No va a descansar A ver, tengo dos caminos, selva, no, es uno solo Ah, ciudad, exacto, ciudad y selva A ver, predicador Internet no le importa, un culo de gata nadie hoy en día Te hay afronte al templo del código antiguo, una maravilla del mundo libre El último bastión de la codificación sagrada Donde internet sigue existiendo Tienes la lengua afilada, pero no estás aquí para ser el troll ¿Por qué has venido? Acabo de llegar y estoy buscando al maestro cifrador ¿Has oído hablar de él? Nuestro maestro, el gran maestro que lo cambió todo Vive en el bosque Pero no puedes entrar en su casa y hablar con él Vale Solo los miembros de nuestra iglesia tienen el honor de conectar con él Y unirse a su hiperrealidad Bueno, no me digas que me tengo que unir otra vez a otro A otro grupo Para poder hablar con ellos ¿Tienes un alias? Un alias es tu nombre de internet En el pasado solíamos tener alias Pero entonces alguien la cagó Y obligaron a todo el mundo a usar sus nombres reales en internet Lo que comprometió su privacidad Eso fue justo antes de que todo el mundo empezara a migrar al nuevo sistema Que lo robaron a nuestro gran maestro cifrador El sistema se creó para darle a la gente la libertad de usar su imaginación Y hacer un mundo mejor Pero desde entonces la oscuridad se ha apurelado de todo Y la gente se ha aislado de los demás ¿De qué sistema hablas? Hablo del sistema de realidad permanente Sí, este, el gurú este es el que creó el sistema de realidad virtual permanente Esta que tiene todo el mundo O casi todo el mundo instalado Vale, volvamos al viejo Al tema del viejo internet No puedes unirte al templo Y conocer al maestro sin un alias Bueno Hay un montón de alias A ver Que mata Yo creo que da igual Vaya que eso es Y ahora tu tarjeta de crédito Ala En ningún momento hemos hablado de dinero Pero bueno En internet es así Tenemos costes diarios para mantener el servidor Y todo lo que recaudamos Lo destinemos a eso Es solo una pequeña contribución a la causa Por favor Lee los términos del acuerdo Y pulsa en aceptar para proceder Que bueno Muy bueno Ah, ya está Gracias por unirte a la iglesia del antiguo código Tienes acceso ilimitado a nuestra red local durante un mes Lo que incluye acceso muy limitado a la internet completa de 2010 a 2020 Y todo por solo 100 créditos 100 créditos para conectarse a una red local Y por entonces internet ya apestaba Vaya timo Vale Dice lo siento Pero has aceptado los términos de acuerdo Bienvenido al templo Estoy seguro de que disfrutarás de nuestra comunidad Además ahora puedes acceder a nuestra red de red virtual aumentada Y visitar a nuestro maestro Si, eso es lo que nos interesa Solo tienes que complementar el formulario de nuestras terminales dentro Vale Y conseguir tus credenciales Para que puedas sincronizar tu visor Bien Ahora tenemos que entrar Bueno Voy a guardar primero Internauta Este está enganchado ahí Ah, este Podemos usar este que está aquí Una antigua caja ATX No hay nada mejor que dejarla en el suelo para recolectar polvo a base de bien Pero no lo puedo usar el ordenador Está reservado para miembro de la iglesia del antiguo código Ya soy miembro, si acabo de pagar Acabo de hundirme Mi alias es Vale, compruébalo Ahora sí puedo entrar El sistema de veredivo se está actualizando Como siempre Siempre pasa lo mismo Y esto va a llevar algún tiempo Como siempre A ver Y ¿Qué hacemos? ¿Se puede reiniciar el ordenador? ¿O cortar algo? ¿O echar a este tío? A este lo tenemos que echar Vamos a ver Bueno Vamos primero a A hablar con esta Vale, acabo de unirme a la iglesia ¿Cómo me conecto a vuestra red? Solo tienes que usar uno de los ordenadores de ahí Introduce tu alias y conéctate como todos los demás Pero Ah, te doy un regalo de bienvenida Una introducción a nuestro credo Por el mismísimo maestro cifrador Incluye instrucciones para conocer al maestro cifrador Esto es lo que nos interesa Solo funciona un ordenador Bastir dice que es el que espere Dremerti ¿Qué tal? Vale Tiene que esperar a que ese tipo cierre su sesión A este A este hay que echarlo Si quieres saber más Pregúntale al predicador Yo solo soy técnico de sistemas Vale Pues tenemos que hablar con el tío que está afuera ¿Tienes idea de cuándo va a terminar este tipo de email? ¿Cómo voy a saberlo? Lleva ahí un buen rato Ofrecimos a nuestros miembros acceso ilimitado Tiene Bueno, claro, es verdad Tienes que esperar y tener paciencia Hay que esperar Claro, no estoy conectado a la red Eh, a ver Voy a hablar A ver Perfecto Me han timado con esta mierda del antiguo código Y ni siquiera puedo conectar Al sistema de realidad virtual Porque no hay ordenador libre Vamos a hablar con Vamos a hablar con este Con el predicador A ver qué me dice ¿Cómo va todo por la iglesia? Hoy está siendo un buen día Acabamos de convertir a otro principiante Sí, sí, soy yo Estoy de broma Tenemos ¿Qué recuerdo? Una cinta de vídeo Eh, a ver No tengo nada para Quinta ayer Basura, más basura Ya verás, va a meter las manos otra vez en la basura No piento tocar esa porquería ¿Qué más tenemos por aquí? Bomba de combustible Tayista Audiófila Chico del canon Vale, pues tenemos que hablar con toda esta gente Supongo Estoy buscando al maestro cifrador Me han dicho que vive aquí Pues quizá te convenga hablar con el predicador que está ahí Ya hemos hablado con él Ya veo, es un tío raro, sí Siempre habrá voces ¿Qué me vas a contar? Lleva distrayéndome todo el día Siempre con la misma cantinela Se parece a los anuncios de la época primitiva de Internet Que os están haciendo una... Un... No sé cómo decirlo Una alegoría al Internet de hoy En todo En los spams En los... En que los ordenadores se... Se está instalando el sistema operativo cuando más lo necesitas En que alguien está usando el ordenador siempre que lo necesitas El canon que dice aquí a la derecha El chico del canon este Eh... Creo que ahí es donde se inspira para elaborar esa monocerga Entonces, ¿no eres realmente seguidora de la iglesia del antiguo código? Si quieres mi opinión, no tenemos mucha elección Todos necesitamos conectarnos a la red de Radio de Virtu Y le tengo mucho respeto al maestro cifrador Pero estaría encantada de no volver a oír a ese tío en todo el día Es insoportable Esta aldea parece muy agradable ¿Cómo se vive aquí? No me quejo Es un lugar estupendo Muy alejado del caos de las grandes ciudades Puedo conseguir... Puedo seguir haciendo lo que me gusta Y con esto me basta ¿Y no echas de menos el acceso a la tecnología moderna? Bueno, estamos en mitad de la naturaleza Pero seguimos teniendo acceso a ciertas tecnologías Y al Internet del siglo de la pera A fin de cuentas Él fue quien las inventó todas Exacto Y por eso estamos aquí Necesito su ayuda con una cosa en la que estoy trabajando Es un tipo honrado Y una de las personas más inteligentes del planeta Pero también lo estafaron No te creas los rumores ¿Qué rumores? Hay quienes piensan Piensan que es un vendido Porque vendió su proyecto de la realidad virtual Eh... Al... De la realidad virtual que está ahí Ah, exacto A la empresa que creó a Xenon Es que eso es lo que queremos Queremos cargarnos a Xenon Pero no fue así Un científico descubre algo bueno para la sociedad Y después alguien quiere sacarle beneficio Y todo se ve... Se va a la mierda Exacto La historia siempre se repite Por eso estoy feliz aquí Lejos de esta clase de mentalidad Aquí somos libres de vivir como queramos de verdad De expresarnos sin que un algoritmo nos optimice la experiencia Estoy totalmente de acuerdo Ya me está gustando este sitio Este tío se va a... Se va a jubilar aquí, ya verás Eh... Vale Estatuas Bienvenido a mi templo De la madera Extranjero Puedo crear cualquier estatua para ti Solo necesito El modelo Ah, puede que esto sea Alguna pista Quizá nos haga falta Alguna estatua más adelante Están todas hechas a mano Es decir Hay... Algún hay gente que compra cosas hechas a mano Con la cantidad de impresoras 3D que hay No me importa Sobrevivo con el fruto de mi trabajo Y el desempleo Es que no se puede ganar dinero con eso Estas son expresiones de mi arte Te sorprendería saber Que el turismo en el mundo real no está muerto Y que a veces los turistas me ayudan Comprando regalos en mi tienda Vale, ¿en qué estás trabajando? Mi visor está lleno de nuevas... De ideas nuevas Pronto las verás Ese gato está siempre ahí ¿Qué gato? ¿Qué gato? No lo veo Espérate No, no es mío Es mono Pero a veces se enfada Y araña mis obras En especial Si se pone nervioso Mmm Puede que ahí esté otra pista La tiene tomada Con el perro del mecánico No se lleva muy bien La mayor parte del tiempo Ah, mira, ahí lo veo Yo Lo acabo de ver No lo había visto hasta ahora Si no se llega a mover Ni me entero La mayor parte del tiempo Lo pasa tranquilamente En el tejado Aquí está el gato Vale, máscaras Vale, este es el chico del canon Del canon de internet A ver, ¿en qué tarifas estás trabajando? Parece peligroso Aléjate Es mi proyecto del colegio Es un power blaster canon ¿Quiere decir que es una especie de cañón O algo así? Pues claro De todas formas No hace ningún daño A menos que se disponga De una fuente de alimentación enorme Vale Vale, vamos a ver si más tarde Tenemos que hacer algo Algo chungo con este cañón Proyecta un rayo de luz Cada vez más brillante Es más bien como un faro portátil Exacto Está inspirado en un arma Que usa un personaje de cómic Vale Es el arma definitiva Ah, Laserman 3000 Yo tengo un muñequito de estos A lo mejor se lo tengo que dar Tiene una energía tan devastadora Que puede volatilizar a una persona entera Con solo un rayo Eso es lo que pretenden Es con este proyecto escolar tuyo Laserman 3000 V Es solo un personaje de cómic La mía es solo más que una linterna chula Vale Dios, pero es que En este juego La cantidad de texto es enorme ¿No deberías estar en el colegio? ¿Qué quieres decir? Estoy estudiando ¿No ves eso? Es un proyecto para el colegio ¿Te refieres a un colegio de verdad? ¿A un edificio donde se va a estudiar? Pues sí, un colegio ¿Cuántos años tienes? No ha habido colegio desde que La realidad virtual aumentada Lo sustituyó ¿Crees que iba a viajar lejísimos Para ir a estudiar a algún lado Cuando pueda hacerlo aquí mismo En realidad virtual aumentada? Claro La próxima clase programada Es dentro de una hora Cuando yo era pequeño No teníamos algo así Vale Esto parece muy técnico Para un chico como tú Ni siquiera es mi diseño Más complicado El chico es listo También estoy diseñando Una nueva mejora de hardware Para el corazón artificial De mi abuela Se lo estoy haciendo Como regalo de cumpleaños ¿Cómo funciona? Es sencillo Básicamente su implante Está empezando a tener problemas Así que tengo que hacer Un oscilador de reloj Para su corazón Usando un dispositivo FPGA ¿Es peligroso? No Ya que lo he sometido A pruebas rigurosas ¿Cómo puedes probar algo como eso? Lo usé para hacerle Un overclock a mi consola portátil Y funcionó Entonces debería ser seguro Sí, me muero por terminarlo Se va a poner contentísima Vale, no sé Supongo que el muñeco que tengo El del Lazerman Será para dárselo a este chico ¿Eres aficionado a Lazerman 3000? Pues claro También con opción Colecciono todo lo que sale en físico Vale El muñeco que tengo Va a ser para el chico este Aún me queda una figura Para completar mi conexión Justo la que yo tengo Casualmente La de cuando canalizó El poder del sol En su rayo de luz Su traje en negro Como la antimateria Y su escudo de cromio Le protegió Del increíble calor Vale, a ver Ah, mira Mira lo que tengo Tengo una figura De Lazerman 3000 Una figura de edición limitada Es una de las peores figuras De acción que hay Puedes quedártela No la quiere El auténtico lleva escudo Vale, es una imitación Y el traje no es de ese color Vale Lo tenemos que modificar Este niño es muy molesto Sí Es una pesadilla Solo le interesa Una edición especial Y el que yo tengo No lleva escudo Y es de un color que no es Tiene que ser negro Vale, vamos a ver ¿Por qué has hecho eso? ¿El qué? Has hecho que me desconcentre Estaba muy relajada Y tú lo has fastidiado todo Vale ¿Qué estás escuchando? Antes de que me interrumpieras Estaba escuchando sonidos ASMR Creo que una vez lo probé Pero no me caló mucho No es para todo el mundo Depende del estado de ánimo En especial cuando nadie echa El momento a perder O interrumpe el rollo Vale, estoy buscando Al maestro cifrador Sí, aquí todo el mundo lo conoce Y ya sabemos dónde está Está en la selva Tienes que hablar con el predicador Vale, la banda La banda metal Que ya conocemos Son la última banda de la tierra Que toca en vivo Bueno, eso no es cierto Porque ya vimos que Era falso No tocaban de verdad Una banda ¿Qué es una banda? ¿En serio? Un grupo de artistas De músicos En un concierto A ver No tengo ni idea De lo que me hablan Yo solo escucho ASMR Nada, este nada Vale ¿Qué tenemos por aquí? Va a haber la bomba de combustible Solo lo ha visto en película Claro, el combustible La gasolina ya no existe Necesito un bidón Para la gasolina A ver el taller Si hay un bidón Este perro Es el que está Peleado con el gato De fuera No estoy interesado Vale, parece que está Parece que está hablando Con alguien Pero no está usando Un teléfono Estará usando Un manos libres Supongo No, no Es que está usando Un manos libres Pero aquí Los manos libres Son tan antiguos Que ni siquiera Sabe lo que es Vale ¿Con quién estabas hablando? El spam De realidad Virtual aumentada Cada día es peor No puedo trabajar En paz ¿Span? Yo no he visto nada Vale, nada No le gusta La publicidad De realidad Virtual aumentada Su perro Es muy mono Me hace pensar En Jake Siempre Quisimos tener uno Pero nuestro apartamento Es muy pequeño A ver Tenemos Tenemos Una lata De combustible Aquí Que No me va a dejar Llevármela No, sería demasiado fácil Demasiado fácil ¿Qué más podemos hacer Por aquí? Tenazas Tampoco me va a dejar Llevármela Lógicamente Interruptor Tampoco Tampoco Nada No me deja hacer Nada Cubo de pintura Vale ¿Ese cubo de pintura ¿Sería de pintura negra? Sí Sí ¿Para qué? Para pintar el El muñeco Pero No me va a dejar Tengo que hacer Que se vaya de aquí Correa A ver A ver A ver Uf No sé si tengo que Asustar al perro Para que se líe Con el gato O al revés A lo mejor Tengo que atraer Al gato hasta aquí Para que el perro Salga corriendo Cuanto más antiguo Mejor A ver Voy a hablar con él Vale Me prestas una herramienta A ver Nada No quieres Déjame en paz Dice Necesito ayuda Para reparar el autobús A ver Estoy ocupado Llámame más tarde Toma mi tarjeta de visita Vale Así que no se va a ir de aquí Necesito un bidón de gasolina No me lo va a dar Y si te ocurra Llevarte mi bidón Estaba hablando con alguien La verdad es que no Era otro maldito anuncio No paran de llamar Si la publicidad llega a todas partes Vale ¿Cómo podemos hacer? Para atraer al gato hasta aquí Mira Ay El gato venía para acá Tengo algo No veo nada que le pueda llegar hasta aquí Hasta el gato Tiene una placa con su nombre Misfit Misfit Nada Velocidad ultra rápida A 33 kilobytes A ver ¿Qué le puedo hacer a este tío? Solo 10 minutos más Sí, seguro Lo que siempre Máquina de juguetes Máquina de juguetes ¿Será esto? Una manera de De que el perro salga corriendo O el gato A ver ¿Puedo echarle dinero? Monedas Qué desastre Mira Ha salido un arpón Creo que es más útil De lo que había esperado Pues sí Mira Me llevo un arpón Genial Impresora A ver Una impresora material Matricial gigante Necesito un ordenador Para imprimir lo que quiera Vale, vale, vale Pero como ese tío No deja el ordenador En paz Un arpón ¿Lo puedo enganchar Con el cable? Ya está Tengo una herramienta De escala Batarpón Pero yo creo Que aquí no sirve Para nada Nada No hay nada más Para ese lado Voy a ir A la selva A ver Si allí hay algo Una rama Sí Parece una rama Vale Puedo disparar el arpón O algo A lo mejor Debería reconsider Vale ¿Qué más? Es difícil encontrar Agua pura Y sin contaminar Como esta Hoy en día Ah, ¿dónde vas? Ah, a dar toda la vuelta Es uno de los más grandes Que he visto en mi vida No es una buena idea No Ah, vale Vale Las avispas Me impiden pasar por ahí Así que aquí está todo Dentro de la cueva de gas Y eso mantiene la llama Encendida Mega caldera Mega caldera Si la cierro Alá, enciendo Estaba apagada Se ha quedado sin combustible Para esto Para esto Es la lata Y el combustible Que está en la ciudad Vale Me hace falta Refrescar Este sitio El maestro vive aquí A ver Toca la campana No pasa nada Dice Tengo un terrible Persentimiento No quiero llevármela Un tipo vestido De sacerdote Ofrendas No la va a robar Y nada más Y el mueble No veo nada Ah, bueno Espera, claro Claro, espera, espera La cinta de vídeo Tiene que ir Aquí Ay, el grito William Es una película Vale Vale Tendré que volver A la ciudad Bueno Al pueblo A decirle Que esa cinta no es Mejor me da otra Hay algo Adentro Pero el agua Está muy turbia Hay una sierra Adentro ¿La ha cogido? Sí ¿La sierra Para qué? Está tan oxidada Que me podría dar El tétano Solo con virarlo Vale ¿De qué me servirá La sierra? Vale ¿Será para cortar El trozo de madera Que está aquí La rama A ver Sierra con rama Sí Parece que sí Nunca se sabe Cuando vas a necesitar Una rama Vale La rama Puede ser Para el perro Si le lanzo La rama Al perro Saldrá corriendo Bueno Primero Voy a decirle A esta Que la cinta Que me ha dado No No me vale Vale Dice Mi visor De realidad aumentada No funciona Claro Es verdad Sí me lo ha dicho antes Me lo ha dicho antes Necesito Ser miembro Bueno Soy miembro Pero necesito Darme de alta Con un ordenador Y como está Ese tío Usándolo La impresora Funciona Solía hacer Recursos 3D Para videojuegos Antes de que me sustituyeran Por una IA Con algoritmos creativos Pues eso va a pasar Pero siempre me ha encantado El arte Azi y Anzi Te imprimo Una de mis obras Venga Sí Imprímeme Una de sus obras A ver A lo mejor Lo que importa No es la obra en sí Sino el papel Impresionante Menuda iluminación Sí Iluminación Con una Impresora matricial Ah, no lo vamos a ver Ah, sí Pone Wares 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 Ah, 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 ah Espérate Espérate Porque aquí es donde está La solución A los enigmas Que me estaba dando El En el otro lado Luego lo miramos Aquí está la solución Vale Vamos a decirle Lo de la cinta Venga He visto la cinta Pero no es una introducción De nada Es una película ¿La has rebobinado? Pues claro Pues nada, nada No me dice No me da Yo creía que me iba a dar Otra cinta nueva O algo así Ah, esto ya me lo dijo En IRC Chateando con otros compañeros IRC Hace que no oigo hablar de eso Por lo menos una década Vale, vale Eh Nos ha servido de mucho Eh El Lo que nos acaba de dar La tabla de Códigos Anaxi Bien Ahora Vamos a probar Lo del palo Con el perro este Si le tiro La ramita Al perro Saldrá corriendo No 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 creo que lo necesite Y no creo que sea Para lanzárselo al gato Sería un poquito bestia Bueno Aunque en este juego Debo hacerlo mucho mejor Me tomas el pelo ¿O no? Qué cruel Es que no sé qué hacer No, no va a funcionar Claro Es que aquí no funciona Es verdad Hasta que no me dé alta Dice que no Dice que no ¿Cómo puedo asustar Al gato? ¿Y si le doy El trozo de madera A esta tía? A ver Para que talle algo No lo quiero Pues no No lo quiere Los ordenadores Los ordenadores Los reinquimiento Experimentalas Experimentalas Con la realidad virtual Mientras adoraban Los tótems ¿Quieres comprar la máscara? No, gracias Me da miedo Los ocho fotogramas Por segundo Vale Pero ¿Por qué puedo usar? Pienso un poco más ¿Qué puedo hacer Con la máscara? ¿Pitarla? No No puedo golpearla Con el palo No voy a hacer eso Creo que la clave De todo Es que el mecánico Se vaya de aquí Porque entonces Cuando podré coger la lata Podré coger las cenazas Quizá Abrir el cajetín de llaves Y el cubo de pintura Aquí hay un montón de cosas Pero Mientras esté este tío aquí Sí, vale Lo siento Eso ya lo sabíamos Bueno, voy a volver otra vez A ver lo de la cinta Bueno, espera ¿Y la máscara que está aquí? ¿Podré pegarle un plazo o algo así? No Y el arco Tampoco No El palo Para tirarle las disperos Podría ser El palo podría ser para tirarle las disperos Ah, no Pues tampoco No me va a dejar Y esto No No necesita ningún tratamiento Ay A ver La llama ¿Puedo usar El palo La rama Para quemarlo Sí, sí, sí Una antorcha Y puedo quemar el avispero Con la antorcha ¿Lo ha hecho? No, no lo ha hecho ¿No? No lo ha hecho Ok A ver Nunca aprenderá La llama es muy débil Ajá La llama es muy débil Tendrá que ver Con esto Con esto A ver No No Tiene que haber algo mal Pues no me deja No Tiene que haber algo mal No Tiene que haber algo mal Está Tiene que haber algo mal Vale, no sé qué puedo hacer ahora. Y, bueno, pues, quizás, espera, espera, quizás, quizás tenga que volver. Vamos a ver, viajar. A ver, ahora tengo el código AXI. Durante 29 días, 29, dos días más, 29, 31, 31. ¿Puede ser el 31? A ver, el código AXI, 31. A ver, el 31 es... Claro, no sé qué código es allí, hay una flecha hacia abajo. Aquí está la flecha hacia abajo. Creo que ese es correcto. Hay que sumar los números que me dé y ponerlo en AXI. Esto es diferente, ahora sí, ahora sí. ¿Solo había que acertar una vez? No, ya me extrañaba a mí. 11, 22, 24, 24. Flecha hacia arriba. No hay una flecha hacia arriba. Creo que me he equivocado. A ver, vuelve a repetir de nuevo. ¡Ah, un bucanero! Ahí está. Entonces no son 24, sino 25. Es 25. A ver, ¿dónde está el 25 aquí? ¿No está? Aquí, 25. Es flecha abajo. Que esa sí que estaba. Está aquí al fondo. Creo que no he acertado esta vez. 17. 17. Lo que... No sé si el mesón va... Cuenta. 17 más 1, 18. No estoy seguro si lo del mesón cuenta como 1 o no. Sí, yo creo que sí. Creo que van 18. Más 12, 30. 32. 32 más 15, 47. 48. 48 puede ser. 48 es el símbolo este. ¿Y está? Ya verás cómo no está. Pues me da a mí que... No es así. A ver, 17. Voy a poner solo los que son números. 17 más 2 más 12. O sea, 17 más 14 son 31. 31. 31 más 15 son 46. Es el punto, el punto este. Tampoco. Ya no sé si tengo que sumar... Algunas cosas o no. A ver, otra vez. Vale, un bucanero. No sé si eso lo tengo que contar. 1. Más 8, 9. 17. Y 4, 21. Vamos a probar otra vez. Vale, el símbolo este. ¿Este símbolo está? No está, ¿verdad? Vale, pues solo voy a poner los números. Ay no, ¿a dónde vas? Solo voy a poner los números, a ver. 8, 16. Y 4, 20. Vamos a probar con 20, a ver. El símbolo pi. El pi está. Tampoco, entonces no... Ah, sí que está, ¿no? Está... Ah, aquí está. Está al fondo. No estoy muy convencido de que... Ah, ¿me estará diciendo el camino al que seguir? Espérate. No. Me he tirado de bata otra vez. Tengo que volver a empezar. A ver... 7. 7. 9. 9. La O, sí está aquí. Ese sí es. Vale, hasta aquí. Bien. A ver, ¿aquí qué? No sé si contaré este. Un hombre, uno. 88. Vale. Es que no se trata de sumar todos los números. Pero se trata... Es el típico de... Sube, no sé quién. Se va, no sé cuánto. Hay que sumar y restar. Vale, espera, espera. Vamos a ver. Repite. Me he limitado a leer los números y no a leer lo que decía. Aquí es un hombre. Llega un tren con 88. Y se bajan 81. O sea que dan 7 pasajeros. Y 4 esperan en la parada. Vale, y 4 esperan. A ver, a ver. Repite de nuevo. Ya, pero no me dice... Pues el problema es que no me dice exactamente... 81 pasajeros bajan. No sé si hay que... Ahora no estoy muy claro si hay que sumar y restar. Es que si hay que sumar, por ejemplo, en este caso... Ahí he seleccionado el que no es. Yo quería... No, no quería seleccionar este. 16. 16. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Si lo sumamos todo, ¿qué nos da? 1. Más 7. 8. Más 8. 16. Más 2. 18. Eso sería si lo sumamos todo. 16. Si fuera 16 sería este. Y si fuera 18 sería la doble flecha. Pero no tenemos ni doble flecha. No tenemos ninguno de los dos. Así que me imagino que no será sumarlo siempre. ¿Qué pasa? 20. 18. 20. 21. 21. 22. Claro, yo le estoy contando el decimal, supongo Nobra, en hexadecimal No se puede contar A ver, la doble flecha No, es este Uff, no tengo ni idea Más o menos sé lo que hacer, pero no del todo No me funciona con todo Ese no era 57 Vale, mira, este es fácil porque solo tiene dos números 57 y 4 Entonces si es sumar A ver, 61 Es el igual Y si es restar Sería el número 5 El 5 El 5 sí está El 61 está aquí Es el igual Y menos 4 es el número 5 El igual no está Pero el 5 sí está Si es el 5, entonces lo que hay que hacer es ir sumando y restando dependiendo de lo que te diga Es eso Este está bien Este está bien Hay que ir sumando y restando dependiendo Este no da números Diminutas parecemos Pero somos enormes Todos nos aprecian Cuando cae la noche No hay oso que no supere en tamaño Sobre las montañas Sobre el campo Uff, no sé Esto ya no es de números Diminutas parecemos Entonces que Es algo que sea más de uno Como los dos El igual Que son dos símbolos O algo así Somos enormes Todos nos aprecian Cuando cae la noche ¿Por qué? Las estrellas Las estrellas Vale, pero ¿Qué símbolo? Este no tiene el símbolo de estrellas ¿No? Ninguno de estos símbolos es una estrella El asterisco Pero no está aquí ¿Dónde está? No lo veo Veo un punto Este El punto Puede ser No está el asterisco No están las estrellas tampoco A no ser que sea el punto Creo que esto es un punto A no ser que esto sea un asterisco Puede ser Es lo más Sí, es que es lo más cerca De las estrellas Lo de las estrellas está bien Pero será esto Las estrellas Vamos a probar Sí, va a ser ese Perfecto Gracias Va a ser ese Pero eso no era un asterisco Era un punto gordo ¿Eh? Uff Me ha costado ¿Eh? A ver Esta tiene que ser la entrada A la base De los tecnomantes Aún no tengo ni idea De por qué dejaron Estos acertijos Para indicar el camino ¿Será una medida de seguridad? Pues sí Eso tiene sentido De que sea una medida de seguridad Un sistema de refrigeración En medio de En medio de un sitio Que está siempre nevado Es un poco raro ¿Eh? A ver Teclado Genial Unas runas Y ahora Ni idea A ver Está roto No hay manera de arreglarlo A ver Yo tenía por aquí Desde el principio del juego No ¿Y los destornilladores? Tampoco ¿Y este otro destornillador? Tampoco Dice que no hay manera De arreglarlo Vale ¿Y si...? Si cada uno tiene una runa Me da a mí Vale No dice nada Vamos a hacer Me da a mí Que este sitio No tenía No tengo que llegar Hasta más tarde Algo me dice Que las runas Me las dirán Más tarde Y tendré que venir Aquí al final Espero que no tenga Que volver a pasar Por los acertijos De nuevo Porque como son aleatorios Me vuelven otra vez A Vale Vale Yo creo que aquí Habrá que venir Más adelante Volvemos otra vez aquí Claro que no funciona Mientras no te des de alta No va a funcionar La realidad virtual Alternativa Aumentada Perdón A ver Alguien que me diga algo Venga No Esto nada Si le meto un palazo A este Venga Fuera de aquí En serio No puede ser Ah Que susto Yo creía que Se lo iba a quedar Sería muy absurdo Vale La tarjeta de visita Tengo que darle algo Tengo que darle algo Que puedo darle a este tío No Esto no Una praga Venga No ¿Qué le puedo dar a este tío? No El disquete no Basura Hay con la cortina Bueno La cortina la puedo abrir No me deja Venga Córtale por la mitad No Vale Yo creo que esta es la película Que vimos antes Nada Todo esto ya se lo he dicho Ah Cómo sacar a ese tío de ahí Y cómo sacar también Al mecánico del taller La puerta No me va a dejar abrirla Me va a decir que Que ¿Qué hago? Exacto La rama no sirve Yo creía que la rama Iba a servir Para que el perro saliera corriendo No Pero no Nada Nada nuevo Nada ¿Qué está pensando? Pues cualquier cosa Cualquier cosa Que no se me ocurre nada No quiero ir por ahí Enseñando la praga Algo Ay Es que no se me ocurre nada A ver Creo que el palo Es para hacer una Una antorcha Es para hacer una El palo Tiene que ser para hacer Para hacer una antorcha Aquí Pero Con más fuego Nunca prenderá La llama Es muy débil Hay que aumentar el fuego Y creo que la antorcha Va a servir Para poder quemar El avispero A ver A ver Qué más tenemos Pues lo de siempre Habrá que revisar Todas las pantallas A ver Si me he dejado Algo atrás La basura Ya la he mirado Me dice que no Y con el No creo que con el palo Tampoco Tampoco Y el Esto tampoco Es que ya he hablado Con todo el mundo Y lo he mirado Todo Y esto seguramente Me servirá Para poder contactar Con el mecánico Pero claro Por eso necesito El ordenador Y lo he mirado Puedo llamarle A ver Pero hay un ordenador En la A ver En la furgoneta Puedo entrar A ver A ver A ver Aquí En el autobús Aquí creo que hay Ordenadores Pues no 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 Quería que podía contactar Con el mecánico Que no sé Dónde ir El único Bueno Lo que no he hecho Es volver otra vez Al cuartel general Pero para qué Por si hay algo nuevo Aquí Amigo Amigo Ajá Vale 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 Para que le moleste Con publicidad Ahora le molesta Con publicidad Ahí estamos Yo no me he apuntado A nada Consigo un descuento Para la última colección De moraz Lo está Acribillando A spam Quiero cancelar Mi suscripción A este spam No podemos cancelar El servicio Que Tengo que trabajar Lo siento mucho Pero su suscripción Es por un mínimo De un año A menos que pague La penalización No quiero pagar Una penalización No me has oído Esto es una estafa No puedo ayudarte Vuelve a llamarnos Más tarde Pues ayer para mi abogado Vale 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 A ver Ahora sí Uf Había que irse Mucho más atrás Vale Ahora sí Vale Volvamos al taller Ahora me puedo llevar ¿Qué? ¿Las tenazas? Pues no ¿Y la pintura? La pintura sí puedo Vale ¿Me he llevado la llave ¿De qué? La llave del taller Es que va a cerrar O algo así Vale No puedo Primero hay que diluir La pintura No Con esto no ¿En qué puedo diluir La pintura? ¿En el agua? Uf Este se va a ir al agua Y la va a llenar de mierda Uy Se ha quedado arriba ¿Debo cerrar la puerta? Con llave Ya está A ver A ver Ven aquí Ahora puedo Soltar al perro No No me va a dejar No Eh ¿Qué más puedo hacer? Cortar La correa No Vale Pero yo no me acabo De llevar Ah Las tenazas No las había cogido ¿Verdad? Pero ahora sí Ahora Podré cortar La correa No me deja Hola El gato A tomar por saco Ahora sí Qué manera más absurda De asustar al gato Y ahora sí El perro tiene que salir corriendo Vale Vale Vamos a romper La correa No No me deja Ahí estamos Bueno Ya está Ya Por fin Como siempre En todas las aventuras gráficas Tiene que haber un punto En el que Suelta En que cuando lo solucionas Se arregla Vale ¿Qué tenemos? Eh Puedo diluir la pintura En combustible Pero ahora Sí que nos podemos Podemos usar el ordenador Y darnos de alta ya Ya está Ya tenemos Realidad Virtual aumentada No sé No sé si soltarlo A ver ¿Me puedo llevar algo más? Bueno Bueno Por ahora no se va a quedar dentro Si luego veo que no Que no se me ocurre Nada más que hacer Lo intento soltar Eh ¿Qué tengo entonces? Tengo la pintura Que tengo que diluirla Para pintar El muñeco Tengo combustible Que tendré que ir El combustible Creo que sé para qué es Sirve para llenar esto Eso me parece Vamos allá A ver Ahí estamos Y ahora puedo activarlo O sea Todo este jaleo Era para conseguir la antena No sé para qué Pero Esto no servirá Para subir la llama ¿Verdad? Se prendería Claro Esa es la idea A ver El cubo de pintura Lo voy a dividir ahí Me lo imaginaba Y El muñeco va dentro Jamás lo haría ¿Por qué? ¿Por qué entonces? Ahora sí que va aquí Ahora es totalmente negro Vale Creo que nos falta El escudo El escudo ¿En qué está pensando? En nada Realmente En nada No Yo creo que me va a decir Que le falta El escudo Ahora sí Hay unos números escritos Un chorrón de números Debería traducirlo Vale Me estás diciendo Que lo tengo que hacer yo A mano No puede ser No puede usar Yo creía que usando La tabla de códigos Axie Encima Del libro Lo iba a traducir él Pero no puede ser Que tenga que traducirlo yo Tiene que haber una manera Diferente Tiene que haber otra manera De hacer esto Voy a darle El muñeco al niño Por si acaso Sí que lo quiera Eh no Ay no A ver si lo quiere Y le falta el escudo Ya verás Eh Lo sabía Buen intento Pero ni siquiera Tiene el escudo A ver si puedo No Vale el escudo Es que no recuerdo Nada Que parezca un escudo Por aquí Vale Y si dejo Salir a este Ah no tengo la llave Pues entonces nada Ahí se queda Para toda la vida Ahí te queda Ahí te queda Lo puedo volver a llenar 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 ¿Otra vez volver? No puedo entrar. Ah, bueno, sí, ahora, ahora. Pero aquí no hay nada diferente. Bueno, están estos aquí. Todo esto ya hablamos con ellos. Ay, no, no, esto ya es lo mismo. Modem. Ah, lo cierra. No creo que haya nada que hacer por aquí. No, aquí no hay billetes. Me decía que necesitaba un billete. A ver, ¿y este? Ya se lo he dicho todo. Y vamos otra vez aquí, al otro lado. El otro sitio, hasta que no tengamos la runa. No hay nada que hacer. En principio no hay nada que hacer. 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 Y este tampoco A ver Las cosas pendientes que tiene Enorme de encargo Vale, pero no dice nada más Hmm, ¿habrá algo aquí? Nada ¿Y si lo bajo? Exacto Un paso en falso y el techo se me cae de encima Eso era lo que quería Pero nada Yo creo que aquí nada No, 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 no Vale, y usar Esto con esto La colusión se ha evaporado Y la rama Me hace pensar que aquel que buscaba la Atlántida Esto no va a funcionar Esto no va a funcionar La llama es muy débil No sé lo que tengo que hacer Pues sí, un componente interesante Pero Eso no se mantiene No se mueve y si quito la válvula no sé si tampoco y no me digas que el problema aquí es que tengo que traducir todos los números uno a uno solo un montón no puede ser debería traducirlo pero yo a mano no tradúcelo tú tengo la tabla aquí no ya verás que lo voy a tener que hacer yo a mano en serio son un montonazo de números a ver voy a tener que apuntar ya verás que al final no va a ser eso y voy a estar aquí haciendo números si ahora tengo que encontrar a ver voy a apuntar solo unos cuantos vale ya está vale el 6-7 el 111 es una O como no diga nada o que diga una tontería o que diga una tontería 116 T vale por ahora dice coloca 2 T 2 T que vamos a seguir escribiendo porque ya ahora ya me ha picado la curiosidad de que es lo que dice esto vale 111 es una O 114 este no lo tengo 114 114 Música Vale, hasta ahora dice 032 Dice, coloca tu ofrenda, supongo que será Vale, los otros números 100 97 32, que es el espacio en blanco 101 110 Otro espacio en blanco 114 y 46 Vamos a ver El 32, que son espacios en blanco 97 será la A Exacto Coloca tu ofrenda En En El En En el altar 46 Y ese 46 Que es Ah, un punto Coloca tu ofrenda En el altar Esto No Eso no Una Braga No sé Qué le podemos dar Anda ¿Y ahora qué? Y hago sonar la campana Míralo Míralo Debe ser el nuevo Soy Maya El guanteán del antiguo código ¿Quién eres y qué es lo que buscas? Soy Nathan Un miembro de The Blade Somos un grupo de piratas informáticos Y he venido a ver al maestro cifrador La humanidad está en peligro Y necesitamos su ayuda El sistema está fuera de control Los tecnomantes Nos han enviado un mensaje ¿Quiénes son los tecnomantes? Hombre ¿Y qué es ese sistema del que habla? No se puede molestar al maestro Sin un buen motivo A ver, ¿cómo que no saben lo que es? Si está por todas partes Además, creo que el maestro fue el que creó todo esto Algo va mal con Xenon El algoritmo de experiencia de usuario optimizada Va a aislar a la gente en realidades separadas Y pronto no quedará nadie consciente De lo que ocurre en el mundo físico Mientras, nuestro planeta está al borde del colapso Pero nadie se va a dar cuenta Porque Xenon lo está ocultando Hemos recibido un mensaje de los tecnomantes en un disquet ¿Quiénes son los tecnomantes y cuál es su mensaje? Son un grupo de IA Que escaparon tras la guerra de la CIA De todas formas, parece que los tecnomantes Saben más de la situación Pero solo lo averiguaré cuando los localice Para eso necesitamos el código que vimos antes con... Con las runas ¿Y qué quieres de nuestro maestro? Para entrar en la estación espacial Tenemos que crear un malware Y lanzar un ataque de denegación de servicio Usando todos nuestros visores al mismo tiempo Pero para eso necesitamos el código fuente del firmware del chipset de la realidad permanente Pero seguro que tú sabes que ya no disponemos del código fuente Lo sé, pero... No hay una copia de seguridad ¿En serio? Aunque lo tuviéramos, no podríamos entregarlo Hicimos un trato Fue un error terrible Sé lo del trato Pero no puedo creerme que lo manejarais así Tuvimos que entregar cada copia del código fuente a la compañía que creó Xenon y su sistema No me lo trago Es increíble Lo siento, pero es difícil de explicar No podemos ayudarte Espero que puedas hallar otro modo Una suerte en tu viaje, Nathan No te das cuenta de lo que está en juego Lo siento, pero tenemos las manos atadas No comprende las implicaciones Eres tú quien no lo comprende Nuestra misma existencia está en juego Lo siento, debo irme ya ¡Oh! Al final Todo el esfuerzo para nada ¿Y ahora qué? Me lo llevo ¡Ah! Mira, se lo pude llevar Si lo vuelvo a poner Volverá a aparecer de nuevo Sí, vuelve a aparecer Además, tampoco es que pudieras verlo ¿A qué te refieres? A que solo los iniciales pueden verlo Y aún no estás preparado para ello Sería demasiado peligroso Vale, esto me da algo nuevo Haré lo que sea No he venido hasta aquí para irme con las manos vacías Llegar al maestro de la hiperrealidad requiere de años de preparación Solo unos pocos de la iglesia del antiguo código son capaces de hacerlo La hiperrealidad es un mundo multidimensional Tu cerebro no está preparado para procesar información de ese tipo Pero tiene que haber un modo Has dicho que es peligroso ¿Por qué? Solo hay un modo Pero es arriesgado Como ya te he dicho Hay una droga muy potente Ya empezamos con las drogas y la realidad virtual Una fruta genéticamente modificada que solo cultivamos aquí En un lugar seguro en la cima de la colina Vale, tengo que ir por el camino que todavía no puedo ir Es el estabilizador mental más potente ¿Y qué me haría? Nada grave a corto plazo Pero tendría efectos secundarios a largo plazo Como la esquizofrénica y la paranoia No me importa Si no lo hago todo será inútil De acuerdo, lo entiendo Pero tienes que traerme la fruta Hay un árbol cerca de la cascada Allí la encontrarás Vale, necesito la fruta Vale, vale, vale Vamos avanzando Menos mal No sé si se refiere A pasar por aquí O es por aquí A ver Aquí no veo nada Cerca de la cascada Pues tengo que hacer algo Para Quitarme de encima Las avispas Y la llama esta dice que es demasiado débil Pero creo que el camino es por ahí ¿No? Se prendería Claro Esa es la idea Anda, lo ha hecho Qué fuerte Venga, ahora sí No es mala idea Pero creo que necesito algo para prenderle fuego Ah, gasolina, gasolina Ah, venga Ahora sí Está encendida Ahora Dime que ahora sí que funciona esto Que después de tanto rollo Puedo que van a la disparo este Sí, lo hacen Vale Toma por saco Vale, ahora La fruta estará aquí ¿Qué es eso? Esto está muy empinado Me duele la cabeza solo de mirar Aquí está la fruta El láser Este es el láser del niño Necesito darle al niño El láser maleste con el escudo Aquí hay un monumento Vale, el gancho no servirá para algo por aquí Eso es ridículo Vale, si la fruta cae por accidente estoy jodido Bien Y con el árbol Tampoco es buena idea Ah, no sé qué hacer Qué usar como escudo Para que el niño se trague Que el bicho ese Es de edición especial Ahí está la fruta Aquí está la fruta Vale, a ver si el niño me dice algo nuevo o hay algo distinto ahora. Aquí nada. A ver el videojuego este. Nada, aquí no hay nada. No, no hay nada nuevo. Nada, es simplemente darle, darle el muñeco. ¿Pero cómo? No hay nada. No hay nada. Todo esto ya lo he mirado. Vale, pues siempre que esté rascado me vuelvo hacia atrás. A ver si hablando, por ejemplo... A ver si hablo con alguno de estos me dirá algo diferente. Nada, esto. Televisión. Esto estaba aquí antes, la tele. ¿Qué canal quieres ver? Quiero ver un episodio de Láser Maga. A ver si tiene que ver esto. ¿Qué número de episodios quieres ver? Dígito a dígito. Ni idea. Ni idea, ni idea. Espera, espera. Me está diciendo que tengo que ver un episodio específico. Vamos a preguntarle al niño. O vamos a preguntarle a ver si habla algo de algún episodio. Es que no me acuerdo. Vale, a ver, voy a preguntarle... Todo sobre... Sobre Láser Maga. A ver. Esto ya no lo dijo, vale. El cómic. Aquí... También he visto todos los episodios de la serie. Adoptaron todos los cómics a la serie de televisión y es increíble. Vale, pero no me dice... No me dice un número específico de... De qué capítulo. Habrá algún otro sitio donde hable... ...sobre Láser Maga. Vamos a seguir. ¿Qué estás leyendo? Este está leyendo. Este está leyendo. ¿Me prestas tu cómic? Esto es nuevo. A ver. Deja que lea en paz. Mira, tengo una figura. A ver. Mirar cómic. Ah, espérate. 2.107. 2.107 puede ser el capítulo. Ha dicho antes que todos los cómics estaban en capítulos. Así que si este es el cómic 2.107... Tendremos que mirar el capítulo 2.107. Vale, este es distinto desde antes. Y es la misma portada que estábamos leyendo en el cómic. Vale, pero esto no me dice nada. Debe ser el cómic que está leyendo el batería. Esto no me ha servido absolutamente de nada. A no ser que vuelva aquí y le vuelva a preguntar de nuevo. Ah, aquí está. Seguro que quiere saber cómo acaba la historia. En el que averigua que Tsunami sí es en realidad el mismo... Vale, está haciendo un spoiler... Como una casa. Es el mismo procedente de un universo paralelo. Tan mala es la historia. No pienso perder más tiempo. Toma por culo. Ahora me puedo llevar el cómic. Pero para qué. Ahora sé qué aspecto tiene el puto escudo. Y en este episodio llevo un traje negro. Vamos a ver si puedo hacer que se parezca. Pero... ¿Cómo? ¿Pero que se parezca a qué? No tengo nada que sea redondo. A no ser que se le tenga que pintar encima o algo, ¿no? No. Pero es que no tengo ningún escudo. Vale, voy a ir al niño y a enseñarle el cómic a ver si... Eso cambia algo. Pero el niño dice que los tiene todos. Seguro que dice que ya lo tiene. Ah, no, pues no se lo puedo dar. Claro. Ah, necesito un pequeño escudo de juguete. Hecho de madera. ¿Puedo verlo? Claro, tengo un cómic donde se ve como es. Claro, esta tía me ha dicho que si le daba un modelo me podía crear lo que yo quisiera. Necesitaría un modelo 3D. Volveré. Un modelo 3D. A ver. Pero es que si tuviera un modelo 3D ya tendría el escudo hecho. No necesito una copia de un modelo 3D. ¿También haces encargos? A ver. Vale, vale, vale. Esta me va a hacer el modelo 3D del escudo. Te lo envío al visor. Vale, ya tengo el modelo 3D hecho. Vale, se refería al modelo 3D en un fichero. No a través de una impresora. Vale, ahora sí tengo el modelo 3D. Se lo puedo dar. Mi visor está repleto de nuevas ideas. Pero yo no tengo que terminar el trabajo que tengo pendiente. Eh... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? El escudo está en camino, pero esa tallista está demasiado ocupada con otros encargos. Tengo que esperar o tallar o hallar el modo de acelerar el proceso. ¿Esta máscara? ¿Esta máscara? Acelerar el proceso. No. 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 Si pudiera cortar esto para que caiga al suelo o algo. No. Tampoco dice jamás lo haría. No. 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 Nada aquí nada Y este ya lo vimos antes que nada Algo que no puede destrimarme Es un libro de astrología Es una mierda astrología Estoy estudiando para mi tesis en astrofísica Estoy centrándome en la osa mayor Lo más brillante de las constelaciones Me encantan las siete estrellas De hecho, el siete es mi número favorito Y esto es una chorrada de numerología barata Es ciencia Nada, es una tontería No sirve para nada Vale, voy a hablar Es que... Vale, voy a volver otra vez para atrás Y hablar con esta gente A ver, con este, por ejemplo Nada A ver, Ramírez Tienes algo nuevo que decirme Aquí todo el mundo está... Se está aislando Esto ya lo hemos visto Nada, todo esto está re pe Tampoco... A ver, Jay Necesito un pelatío complicado Tengo que acceder al visor de alguien Esto es Esto es Tengo que hocear la cola de trabajo de una tallista Y poner un proyecto 3D que necesito al principio de la cola Solo tienes que poner este dispositivo entre su visor y el punto de entrada de datos Donde están los datos que quieres cargar Es mi visor Vale Toma este kit de man in the middle Este dispositivo puede aprovechar un exploit de los datos del visor Lo que le permitirá enviar comandos al visor que quiera Suplantará al servidor del visor y enviará una orden de actualización falsa Esto causará que el visor ejecute un binario retocado Con un comando de eliminar todo Después puedes cargar tu proyecto Solo tienes que esconder el kit cerca del visor A lo más de medio metro de distancia Electrónica barata Vale Cuando pulsa el botón El kit de man in the middle Transmitirá un comando de vaciar cola Directamente al visor Pero esto ya me lo he dicho antes Vale Esto es volver a preguntarle cómo se usa el kit Creo Bueno, primero vamos a mirar a ver si podemos A ver dónde está el Kit pan in the middle Y el control remoto Vale, no tiene que ser muy diferente Hay que ponerlo cerca Bueno, entre Ella y el Entre su visor Y lo que queremos piratear Vamos a ver Mejor viajar Vale, voy a grabar primero Vale, esto voy a ponerlo cerca de ella En la máscara a lo mejor No voy a hacer eso En el puesto Tampoco le gusta Bueno, esto es falso Esto no es real Así que no No puede ser aquí En la planta Ahí está En la planta Y ahora hay que activar El control remoto Dice por fin He terminado Mi trabajo pendiente Vale, ahora le metemos El último encargo Que es el escudo Y vamos a preguntarle A ver si tiene el escudo He venido a recoger Mi encargo Vale, acabo de terminarlo Tengo un montón de ideas nuevas Vale, vale, vale Pero ahora Si uso El escudo está colocado A ver si el crío se lo traga Venga Venga, ahora No es lo que esperaba Es la única versión Que me falta Lo siento Pero voy a derecha A mi colección privada Te doy la figura Pero me tienes que dar acceso A tu pistola Esa de ahí Vale, vale Vale, ya puedo Modificar esto Pero antes dijo Que necesitaba Una fuente de energía potente Para poderlo El contador de munición Dice que solo le queda Un disparo Esto va a ir No Vale, no se puede hacer nada No voy a disparar Aleatoriamente Pero si ya sé A donde tengo que disparar Tendría que colocarle Algo en el árbol El A ver El dispositivo El componente electrónico Este irá en el árbol Clavado A ver ¿De dónde he sacado Esa idea Pues de ningún sitio Y el arpón Con el árbol Tampoco Y esto ya lo probé ¿Y ahora qué? No veo el rayo ¿Por qué ahora el rayo? Ah, porque el niño No está ahí No está jugando Vale, no hay ningún cambio ¿Cuál será el rango ¿Cuál será el rango de esta cosa? No Hmm ¿Qué me queda? Ah, esto no hará falta para nada Bueno, aquí lo único que me queda Que puedo hacer Bueno, lo hacían acá no hay nada No hay nada más Lo único que me queda por hacer aquí Es llevarme Esto que se puede hacer Lo normal en estos juegos Es que si algo no se puede usar No te lo puedes llevar normalmente A no ser que sea para engañar Pero Pero mejor tener todos los objetos posibles Por si acaso se usen en algún sitio ¿La estatua holográfica se podrá conectar Al rayo este? Un objeto decorativo no pinta nada aquí Pues no Y desmontarlo tampoco, ¿verdad? No tiene tornillo ¿Y controlarlo? Tampoco ¿Y la basura? No tengo ni idea Y el control remoto Ha funcionado Pero esto ya lo hice antes Vale, volveré arriba otra vez No, no pinta nada aquí, dice Pues no sé No, no sé Sí No 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 Voy a dejar esto en su sitio Que no sé si Dice que es un objeto decorativo Si no creo que sirva para nada Realmente O bueno, voy a volver a hablar con él Las dos veces que he hablado con él Me decía cosas distintas A ver, algo nuevo Nada, esto me va a volver a repetir lo mismo Nada Nada, nada Me lo voy a llevar por si acaso No creo que haya que desmontarlo Porque si no, no puedo volver a hablar con este No creo que haya que ir Y esto dice, lo que no entiendo es por qué esto dice que no tengo a dónde disparar. Espérate, ¿ahora va a disparar? ¿Por qué? Porque examiné la fruta y antes no lo había hecho. O sea, es obligatorio ir arriba y examinar, no sé si el árbol o examinar la fruta. Bueno, la tenemos aquí. Vale, ahora sí. Ahora volver, volver a poner de nuevo la estatua holográfica, darle la fruta. Supongo que me generará el que es la droga que necesito. Y a ver si puedo hablar con el maestro. Vale, grabar. ¿Cómo que no? A ver. Me he equivocado, ¿no? Vale, me había equivocado, ya decía yo. Tengo la fruta. Ah, bueno. No me prepara ningún tipo de... De droga, simplemente hay que comerse la fruta y ya está. Vale, ¿y este quién es? ¿Este es el maestro? Esto es absurdo. Vale, necesitamos el código fuente del firmware de la realidad permanente. Claro, es obtener el código del firmware para enfrentar todos los chips de realidad permanente y ejecutar un ataque de denegación de servicio a escala global. Eso nos ayudará a desactivar la seguridad de la estación espacial y nos permitirá acceder a ella desde la zona turística. Y luego, a saber, luego, luego se supone que hay que entrar en el servidor y destruir la IA. Ya no tengo el código fuente, pero hice una copia en secreto. Sin embargo, no tengo acceso a ella. Es difícil de explicar y complicado. Solo hay una copia del código fuente. Estaba almacenada en un CD dentro de la caja de un videojuego. Se lo envié a mi bot de servicio y se lo encomendé en la misión de esconder. El bot tenía mis órdenes de autodestruirse cuando terminara la misión y eso hice. Uf, ahora no sabe ni dónde dejó el bot el CD. Lo programé para que se escondiera el paquete, para que escondiera el paquete en un lugar al azar. En un lugar donde nadie pudiera encontrarlo. Pero también tenía un plan B. Todo lo que puedo decirte es que se encuentra en un desierto al norte de aquí. Cerca de un cementerio de hardware gigante. La gente llama Jack Harak al lugar. Y ahí es donde está la caja. Es todo lo que sé. Vale. Entonces ya no tienes acceso al código fuente si ya te he dicho que no. Vale, esto es para repetir. Simplemente está repitiendo todo de nuevo. ¿Alguien más ha intentado encontrar la caja? Sí, alguien lo intentó antes que tú. Un viejo amigo, un erudito al que envía a buscar la copia de seguridad. Un arqueólogo digital. Un experto en el campo e ingeniero de muchísimo talento. Consiguió localizar la caja del juego. Pero lleva tiempo desaparecido. Vale, a que lo vamos a encontrar tirado ahí en el cementerio. Por desgracia es probable que haya muerto. Nunca regreso. Alas, muchas preguntas. ¿Cómo es posible que sea tan difícil de explicar? Solo quería hacer algo de dinero rápido. Pero tenía poca experiencia en asuntos legales. Me embancaron para que firmara un acuerdo que hace que uno de... Ah, que hace que uno de confidencialidad parezca un juego de niños. Quiero decir que de extorsionar... No exactamente, pero más o menos. Por favor, entiéndelo. Haría lo que fuera para ayudarte con tu misión. Pero sencillamente no puedo. Y por favor, no me pidas más detalles, ¿vale? O sea, está claro que no puede por alguna razón. Y no nos puede contar el por qué, pero bueno. ¿Puedes contarme algo más sobre la hiperrealidad? Me llevaría años explicar los detalles técnicos. Pero es en esencia un entorno experimental en el que he estado trabajando. Para hallar mi propio lugar seguro. ¿Quieres decir que esta realidad está completamente aislada de la vida real? Es como Matrix esto. Lo que experimentas es, en esencia, un sueño. Un sueño lucio. La diferencia es que puedes decidir cuándo despertarte. Luego te lo diré, cuando vayamos terminado. Por ahora tenemos cosas importantes de las que he hablado. Háblame en el cementerio de hardware. ¿Dónde está? Porque es un cementerio. Como sabes, el almacenamiento magnético de cualquier tipo está prohibido. Y la mayoría de ese hardware se llevó a un lugar desolado. No sé por qué tuve acceso a su base de datos. Mientras trabajaba en su firmware de realidad permanente. Así que pensé que sería un buen lugar donde esconder el código. Vale. Listo. Lo tenemos. Vale, está. Este tío está... ...medio mareado. Y tenemos que ir... ...al cementerio. ...al cementerio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!